Bienvenido, Fernando, nuevamente a la Revolución Espectral. Pues un abrazo muy fuerte, Frank, y el resto de amigos del programa. Muchas gracias por tus palabras, de verdad que se agradecen. Claro que sí, Fernando. Pues bien, para esta sección del legado hispánico tenemos un tema que es fascinante, que son las universidades de Indias, que es de eso de lo que nos vas a hablar esta noche, en ese sentido, Fernando. Esta universidad de Indias que es una denominación historiográfica con la que se designan las universidades fundadas en las Indias o el Nuevo Mundo durante la colonización española de América. Pues bien, empezamos con ello, Fernando. ¿Cuáles y dónde se fundaron las primeras y más importantes? Bueno, efectivamente, el nombre son universidades de Indias, pero para ser precisos en cuanto a lo que es el imperio hispánico en el siglo XVI, o a partir del siglo XVI, tendríamos que hablar de las universidades del imperio, porque la inmensa mayoría de ellas, tú me preguntabas cuáles y dónde se fundaron, fueron efectivamente en América, en Iberoamérica, y hubo 25 de ellas fundadas a lo largo de prácticamente dos siglos, pero no debemos olvidar tampoco que se fundaron universidades también en Asia, por lo menos en el Asia hispánica, y particularmente en Filipinas. Una en el mismo siglo XVI, no olvidemos que Filipinas llevan su nombre por el rey Felipe II, el hijo del emperador Carlos V. Entonces, bueno, en esos, los dos primeros siglos de la conquista y colonización española, se fundan en América, en Iberoamérica, se fundan 25 universidades, lo cual no está nada mal. Piensa que, por orden de importancia en cuanto al número de universidades, la distribución fue muy notable, especialmente en Perú, donde se fundaron cinco. De hecho, la más antigua de las universidades fundadas es la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, que se funda en 1551 y que sigue funcionando en la actualidad, Frank. Es una universidad, nada más, con la que nosotros, desde el Hispanic American College, tenemos también un convenio de colaboración académica con ellos, del que nos sentimos muy orgullosos, porque, aunque nuestra base está en Nueva York, pues no deja de ser un orgullo también para la organización tener vínculos con la primera universidad fundada en 1551 en Perú. Pero hubo también universidades, cuatro universidades en Chile. La Universidad Nacional de San Marcos de San Marcos de San Marcos, tres en México, y en Ecuador, tres en cada uno de los países, dos en la República Dominicana. Y aquí hay una especie de pique, si vale la expresión. Cualquier visitante a Perú y a República Dominicana sabe que ambos países presumen de haber tenido la primera universidad de todo el continente americano. Y cuando digo continente americano, me refiero a Norte, Mesoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y ambas compiten por haber sido las primeras. La Nacional de San Marcos en Lima, como decía hace un momento, porque se fundó en 1551, pero la Universidad de Santo Domingo también arguye, y esto es una controversia que todavía no se ha aclarado, que son los primeros. ¿Por qué? Porque en fecha tan temprana como en 1518, prácticamente recién descubierto el continente americano por Cristóbal Colón, ya existe en República Dominicana un estudio general. El latín es el Estudium Generale, que es la institución medieval que existe en Europa y que es un poco, bueno, realmente se considera que es el antecedente de las universidades renacentistas. Correcto. El Estudium Generale medieval europeo tiene ya todo el carácter clásico de la universidad. Primero, universalidad, de ahí el nombre de universidad, universitas. O sea, no está abierto solamente a los nativos de un país, pues la Universidad de París o la Universidad de Bolonia, o la Universidad de Oxford, que es de las más antiguas, junto con Bolonia que hay en Europa, o la de Salamanca. No están abiertos solo a los nativos de ese reino, de ese condado, de ese país, sino que se abre a cualquier estudiante que tenga afán por aprender Derecho, y en este caso va a estudiar a Bolonia, o Teología, y en este caso va a estudiar a París. Había una especie de reparto en el mundo universitario medieval renacentista de áreas de conocimiento. Bueno, en el caso de Santo Domingo, de República Dominicana, de forma más general, ya existe un Estudium Generale en 1518. Y el Papa Pablo III concede una bula en 1538, por la que crea la Universidad de Santo Domingo. Pero claro, la bula papal, para entender un poco lo que es la burocracia universitaria del Renacimiento, ten en cuenta que las universidades son instrumentos de los reyes y de los emperadores, muy particularmente en el caso, en el mundo hispánico, pues de Carlos V, el emperador, y posteriormente de su hijo, de Felipe II y el resto de los austrias. Pero, aunque es un instrumento del emperador para difundir su idea particular de imperio y de burocracia imperial y de teología imperial y de derecho imperial, tiene que estar refrendada, especialmente en los primeros años del siglo XVI, por el Papa. Requiere una bula papal. Y de ahí ese pique amistoso, decía hace un momentito, entre Lima o Santo Domingo. Realmente poco importa cuál de las dos fue la primera. Lo que es un hecho es que tanto en Perú como en República Dominicana como en México, a principios del siglo XVI ya existen universidades con todas las de la ley. Y eso realmente es excepcional, ¿no? Correcto. Y si tuviésemos que mencionar los siglos en los que estas universidades fueron fundadas, ¿cómo, digamos que serían en tres, cuatro siglos, por ejemplo, el siglo XVI, cuántas universidades, por ejemplo, que los oyentes tengan ese mapa mental? Sí. Bueno, hay que entender que las universidades se van fundando a medida que el imperio se va expandiendo. La conquista, como sabemos, y sobre todo la instauración de lo que sería el orden imperial, del imperio hispánico en América, se va expandiendo paulatinamente a lo largo de las décadas. El siglo XVI es un siglo de arranque. Recordemos que estamos hablando del 1500. Es un siglo de arranque, pero ya tenemos seis grandes universidades en América y una en Asia, en Filipinas. En el siglo XVII, o sea, en los años 1600, ya tenemos la auténtica eclosión. Realmente es cuando se imponen la inmensa mayoría de universidades. Hay 14 universidades en América, pero también una más en Filipinas. Ya tenemos que, por tanto, en Filipinas hay dos. La que se funda en el siglo XVI y la que se funda unos años después, en el siglo XVII. Correcto. Y finalmente, en el XVIII, los 1700 en adelante, se vuelven a crear seis nuevas universidades. Como nota anecdótica decir que la última universidad que se crea por parte de España es en 1792 y es la Universidad de Guadalajara en México. O sea, terminando ya el siglo XVIII y prácticamente en puertas de los movimientos independentistas. Hay alguna incluso tardía. Estoy viendo, por ejemplo, Mérida. La Universidad de Mérida se funda en 1810, prácticamente a muy poquitos años de la emancipación. Hay un dato interesante, Frank, con respecto a las universidades, porque si estamos hablando del legado, el legado es algo que no solamente acaece en el pasado, sino que sigue vigente en el presente y tiene proyección a futuro. Antes hablaba de que la Universidad Nacional de San Marcos sigue viva, sigue activa y muy activa, por cierto, desde su fundación en 1551. Pero no es la única. De esas 25 universidades que fundó el Imperio Hispánico en esos apenas dos siglos, de esas 25, seis han estado en funcionamiento continuo desde su fundación. Y por eso puede decirse que son de las más antiguas del mundo e indudablemente las más antiguas de América. Eso está fuera de discusión. Correcto. Fernando, hay una, no sé si es una institución o esta nomenclatura, que es la de los colegios mayores. ¿Qué era esto de los colegios mayores? Bueno, era una fórmula que se encontró para una especie de formación intermedia entre lo que sería la formación superior, que era y es la formación universitaria, y algo más orientado, especialmente a partir del siglo, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, a la educación de la población autóctona, de los indígenas. En ámbitos no tanto académicos, clásicos de la universidad medieval y renacentista, gramática, retórica, filosofía, teología, latín y griego, no tanto en estas áreas, más dadas a la elucubración y a la, si quieres, metafísica, sino a cuestiones muchísimo más prácticas de burocracia, para conocer la burocracia imperial y tener también una cantera de funcionarios, de líderes locales, de personas con una instrucción suficiente para poder mantener vivo un imperio que era enorme en estos siglos. Si antes hablábamos de 25 universidades en América y dos en Asia, en ese mismo periodo de tiempo tenemos también unos 25 colegios mayores en todo el espacio americano, lo cual nos da también un tamaño muy notable, ¿no? Claro. Has dicho que esto tiene que ver, bueno, la iniciativa de la fundación de estas universidades tenía, o empezó, por lo menos, con el emperador Carlos V y luego, pues, a partir de Felipe II, si he entendido perfectamente bien. Sí. Esto me lleva a la pregunta, y también has hecho otra observación, la fundación de universidades en los territorios del imperio parece que era una exclusividad hispánica, por decirlo así, es decir, ¿cuál fue la actuación de otros países con presencia en América o en Asia? Sí, pues es una pregunta muy interesante, porque sí que hay que decir que esto es claramente una exclusividad hispánica. Cuando en nuestro programa, que se centra en el legado hispánico, es realmente qué ha aportado la hispanidad al conjunto de la humanidad, pues esto es una exclusividad netamente hispánica. De hecho, Frank, basta mirar en cualquier mapeo de universidades, ¿no?, cualquier histórico de fundación de universidades del mundo, qué universidades montaron otros imperios de ultramar, como Portugal, Reino Unido o Francia, y es desalentador la información que cuentan. Mira, Portugal, por ejemplo, que es el que desarrolla, incluso llegado a tener un rey, ¿no?, en Brasil, la primera universidad en Brasil no se funda hasta 1912, el año del hundimiento del Titanic. No, para ver la proximidad, estamos hablando ya del siglo XX. Correcto. Es la primera universidad de Brasil, un país del tamaño que tiene Brasil. Es enorme, sí. Es enorme. Por supuesto, ni que decir tiene, no hay universidades del imperio portugués en África, no hay universidades en… Hablo de estos siglos, ¿eh?, hablo de los siglos XVI, XVII y XVIII, no hay universidades en Angola, no las hay en Mozambique. Francia y Reino Unido, exactamente lo mismo. La primera universidad en América que monta Reino Unido, que funda Reino Unido, es la Universidad de Harvard, que es la más antigua de los Estados Unidos. Desde luego no la de América, porque ya hemos visto que son las universidades españolas, ¿no?, en primer lugar. Harvard se funda como college, no como university, en 1636, 100 años después de la Universidad de San Marcos en Lima, por poner un ejemplo, o la Universidad de Santo Domingo, al menos la Bula Papar, que veíamos antes, que es de 1538. Bueno, pues Harvard, el college, que es, digamos, un nivel inferior al universitario, es en 1636, pero la universidad se transforma en universidad en 1780, terminando el siglo XVIII. Claro, en esa época ya hemos visto en minutos anteriores las 25 universidades que había fundado España en América. Yale se funda en 1701, Princeton en 1746, la Universidad de Columbia en 1754. Y te das cuenta, la presencia universitaria de Reino Unido en América del Norte es a partir del siglo XVIII, cuando España llevaba ya dos siglos fundando universidades en América y en Asia, como hemos visto, ¿no? Correcto. Fascinante, fascinante. ¿Cuáles serían, por ejemplo, ya aquí en la misma Europa, para hacer una pequeña comparativa, las fechas de fundación de universidades para que podamos ver dónde está España en ese sentido? Claro. Bueno, hay que entender que las primeras universidades europeas, antes hablaba algunas de ellas, ¿no? Bolonia es del siglo XI, en 1888. Oxford es del 1096, París 1150. La Universidad de Plasencia, ya en España, es la primera universidad española, es del Reino de León, en 1208. Y posteriormente, muy poco tiempo después, se crea la Universidad de Salamanca, en 1218, una década después, porque ya es del Reino de Castilla. Y ya sabes que en España, en ese momento, estamos hablando del siglo XIII, inicios del siglo XIII, Castilla y León son reinos separados. Cuando se descubre América y se empieza a estructurar el imperio, los virreinatos, etc., las universidades en el espacio del imperio hispánico cubren un objetivo distinto. Y es el objetivo de crear funcionarios, pero también, y esto es un dato muy interesante, y especialmente en los primeros 50 años del siglo XVI, tiene un elemento de formación superior de los indígenas. Se espera sacarles del estado de barbarie, uso las comillas, aunque el oral no se entiende muy bien, quizás, pero se les pretende sacar del estado de barbarie, en el que se considera que están sumidos, para que, a través de una formación superior, crear buenos cristianos y, al mismo tiempo, buenos funcionarios. Bueno, alguien ha criticado esto, o ha calificado esto, como una especie de aculturación pacífica, y es posible que haya algo de ratón en eso, desde el momento en que pierden las costumbres precolombinas, pero no deja de ser pacífica, y me parece que es un elemento fundamental. El hecho de que el propio emperador Carlos V, que es el dueño del mundo en aquel momento, es la potencia más poderosa del momento, se preocupe, en 1542, de pedir un informe al franciscano Alfonso de Castro, pidiéndole que justifique, que le dé razones que apoyen la formación superior de los indígenas. Porque había una corriente, dentro del imperio hispánico, que no aprobaba el que se formara a los indígenas. Se veía un peligro. Se veía un peligro. Decían, oye, si se forman en teología, igual no salen unos herejes dentro de diez años. Y entonces, el propio Carlos V, que siempre estuvo muy preocupado de lo que ocurría en los territorios de su vastísimo imperio, pide al franciscano Alfonso de Castro que le prepare un informe replicando a los detractores de la educación superior para indígenas. Y este Alfonso de Castro, que es muy amigo además de Vasco de Quiroga, es uno de los grandes utopistas en México, pues prepara un informe justificando la necesidad de esa formación de los indígenas y la necesidad de las universidades y de los colegios mayores que veíamos. Entonces, bueno, esto es avanzadísimo, a criterio mío, para el mundo y la ética del siglo XVI. Hoy no. Hoy todos lo entendemos así. Pero es que estamos hablando del siglo XVI. Exactamente. Muy bien. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por esta información sobre el legado hispánico. Perdón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Fernando. Nos vemos o nos escuchamos el próximo mes en la sección mensual del legado hispánico. Será un placer. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo. Gracias.